Anne de Ercel cambió el estado de su relación, sus seguidores se preguntan, ¿se acabó el amor? La relación entre Anne de Ercel y Kerem Bursin, de la que últimamente se habla mucho en el mundo de las revistas turcas, es seguida de cerca por los medios y los fans. Aunque el dúo es una de las parejas más queridas en la pantalla, recientemente han surgido muchas especulaciones sobre el futuro de su relación. Especialmente algunos de los cambios que hizo Anne de Ercel en las redes sociales despertaron gran curiosidad entre sus seguidores. Mucha gente interpretó los cambios de Anne de como si su amor hubiera terminado. Si bien Anne de Ercel es conocida por su firme postura y sus éxitos en su carrera, también es un hombre que vive su vida privada a plena vista. Su relación con Kerem Bursin siempre ha sido el centro de atención tanto de sus fans como de los medios. Sin embargo, el reciente cambio de algunos detalles por parte de Anne de en sus cuentas de redes sociales ha creado un gran signo de interrogación entre sus seguidores. Entonces, ¿realmente terminó el amor entre Anne y Kerem? ¿O es solo un malentendido? En este vídeo examinaremos los antecedentes de los cambios que hizo Anne de Ercel con respecto a su relación. Te contamos en detalle porque sus seguidores están tan preocupados, como salieron a la luz las acusaciones sobre el fin del amor y los comentarios que se hicieron al respecto. Especialmente las pistas que Anne dio en las redes sociales y cómo reaccionó Kerem Bursin ante estos acontecimientos son motivo de gran curiosidad. Además, analizaremos en profundidad el lugar que ocupan Anne y Kerem ante los medios y cómo la pareja gestionó su relación en este proceso. ¿Qué significa este periodo de incertidumbre en su relación sobre los planes futuros de la pareja? ¿Cómo interpretaron sus seguidores los nuevos pasos de Anne de Ercel en su carrera y en su vida privada? Examinaremos juntos las respuestas a todas estas preguntas, las especulaciones sobre la relación entre Anne y Kerem y las reacciones emocionales de sus fans. Mientras se cuestiona la veracidad de las noticias en los medios y las pistas sobre el futuro de la relación, uno de los temas más curiosos es si Anne de Ercel romperá su silencio. Ahora echemos un vistazo a nuestro vídeo para descubrir las incógnitas sobre la relación de Anne y Kerem. El reciente silencio de Anne de Ercel sobre su relación ha causado gran repercusión en el mundo de las revistas. Una serie de movimientos en las redes sociales que llamaron especialmente la atención de sus fans señalaron que algo no estaba bien en la vida amorosa de Anne y Kerem Bursin. Sin embargo, el silencio de Anne no se centra solo en su vida amorosa, la intensidad de su carrera también le llevó a mantener un poco más privada su vida privada. Recientemente Anne eliminó algunas fotos de su cuenta de Instagram y se ha mostrado más distante que antes en sus publicaciones sobre Kerem, lo que generó rumores entre sus seguidores de que su relación había terminado. Entonces, realmente se acabó el amor. O Anne y Kerem decidieron tener una relación alejada del ojo público. Estas cuestiones también fueron ampliamente discutidas en el mundo de las revistas. Estos cambios en las cuentas de redes sociales de Anne fueron rápidamente notados por sus seguidores y se hicieron muchos comentarios diferentes. Especialmente el hecho de que el famoso actor archivara o no hiciera visibles sus fotos con Kerem Bursin entristeció a sus fans. Esta situación generó dudas sobre si Anne había entrado en una nueva etapa en su vida amorosa o si simplemente había dado estos pasos para centrarse más en su carrera. Además, también son bastante destacables las últimas declaraciones de Anne de Ercel reflejadas en los medios. El famoso actor dejó preguntas sin respuesta sobre su relación en una reciente entrevista con una revista y afirmó que quería proteger su vida privada. Esta declaración reforzó aún más las afirmaciones de que el amor se había acabado entre sus seguidores. Sin embargo, dado que Anne no hizo ninguna declaración clara en este proceso, todavía es difícil dar información definitiva sobre este tema. Anne de Ercel y Kerem Bursin están pasando por un periodo muy ocupado en sus carreras. Especialmente los nuevos proyectos de Anne y los avances en la carrera internacional de Kerem hacen que la pareja se mantenga alejada de vez en cuando. ¿Pero esta distancia significa que su amor se acabó o se debe simplemente a la intensidad de su trabajo? Examinaremos la respuesta a esta pregunta con más detalle en las siguientes secciones.